Hola, ¿qué tal amigos de La Voz de Michoacán? Hoy miércoles 24 de enero les tengo la información en breve. Ante las próximas elecciones en Michoacán firman pacto de civilidad política. En la ausencia de Morena y el Partido de Trabajo, los demás partidos políticos, organismos electorales y el Ejecutivo del Estado firmaron este martes un acuerdo de civilidad política para las próximas elecciones concurrentes en el Estado de Michoacán. Los partidos políticos, así como los organismos electorales, coincidieron en llamar a Morena y al Partido del Trabajo para que se sumen a este acuerdo y las elecciones se lleven de manera pacífica y adecuada. De los 25.339 homicidios cometidos durante el 2017, 18.989 fueron cometidos por el crimen organizado. Cabe recordar que el 2017 fue considerado como el año más violento de las últimas décadas, ya que estas cifras representan el 55% de incremento a comparación del 2016. Algunas de las entidades con más asesinatos de este tipo son Michoacán, Guerrero, Guanajuato, Baja California, Sinaloa, Veracruz y Tamaulipas. Ahí lo tienes en la información en breve. Recuerde que puede mantenerse bien informado visitando nuestro portal www.lavosdemichoacan.com.mx y en punto de las 3 de la tarde en Directo Noticias. Yo soy Grecia Rojas, nos vemos hasta la próxima.